Música 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 Que onda y amigos como estan? espero que estante bien Este... la verdad es que farmea Los ultimos tres oponentes con los que pelea Y pues literalmente La unica que valdría la pena seria Whitney Ya... Mai pues Más o menos, pero no Ahorita les muestro El deck que formé Música 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 Empezamos con Megalopuni que me lo dio Whitney En ese Pou Tapo Blue ya les había dicho que me lo dio Gardenia, ese Pou tambien Música Y pues para rellenar Blastoise, ese me lo dio Mai Pero pues solo para darle poder a mi Starmie Y ya seria todo Música 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 Se tarda un chorro, pero pues bueno, ya está No, 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 no. 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 No, 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 no.